Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y en no dejarte ir, debía haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero, dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le desquiera al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras vio caer, que no es verdad que te olvidé, ¿Cómo te atreves a volver? No, 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 ¿por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo, Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? La hierba, tío Me ha ganao